Sí, mi nombre es Liv y yo estudié hace 40 años, estudié la filología románica, francés y español, pero fui una profesora de francés durante 36 años y después, cuando me jubilé, quería estudiar de nuevo español porque me olvidé todo, porque durante 40 años nunca hablé español y para mí es una lástima, era una lástima que hubiera olvidado todo y es por eso que empecé a estudiar de nuevo español. Hice un test y podía empezar en el año 4, el año pasado, porque conocía un poco, no había olvidado todo. Y pienso que para mí es muy interesante porque conocía el español antes, pero también para conocer a otra gente, desde el momento que me jubilé, pierdes un poco los contactos cotidianos cuando trabajas y ahora tengo cada martes contacto con otras personas. Y vivo en Bonaed, es cerca de Malinas y también puedo seguir los cursos en Malinas, pero quiero venir a Lovaina porque estudié Lovaina y para mí es un poco como si fuera joven cuando vengo aquí. Y el nivel también es muy bueno, pienso, aquí en Celte. Y también es para entretener o mantener su cerebro, es muy importante cuando estás un poco más vieja, no sé si es la palabra correcta, es importante que sigues estudiando, sigues utilizando tu cerebro, pero no únicamente sigo el curso de español, también sigo cursos en la Academia de Malinas de pintar, lo sigo ya desde hace 20 años y continúo siguiendo los cursos, también porque conozco a otra gente, pero también porque me interesa pintar, pintar no tiene nada que ver con mi trabajo de profesora de lengua, y también hace más de 20 años seguí cursos de cocina, de cocinar, y pienso que tienes que interesarte no únicamente a tu trabajo, tu especialidad de profesional, pero también a otras cosas. Gracias. 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 Gracias.